Yo creo que la hemos visto muy bien, nos han explicado todo muy bien, hemos tenido detalles y creo que eso ha sido lo que ha marcado la diferencia de saber qué hacer en cada momento. Pues el de Cataluña es verdad que ha sido más complicado, más difícil, pero al final lo hemos conseguido sacar y el de Cantabria, pues bueno, hemos hecho todo lo posible, hemos hecho lo mejor de nosotras y creo que ha funcionado todo junto y nos ha salido todo muy bien. Yo por mi parte creo que me he visto bien, me he complementado muy bien con mis compañeras, aparte me llevo súper bien y hace que todo vaya mucho mejor. Pues la verdad yo, o sea, no tenemos que irnos confiadas, pero creo que dándolo todo vamos a seguir adelante y ganar el campeonato. Bueno, creo que hemos roto el partido pronto y eso la verdad que te da cierta tranquilidad y te da opción a hacer muchas cosas dentro del campo y también a ellas les quita posibilidades o planteamientos iniciales que tienen que arriesgar más. Yo creo que eso todo nos ha favorecido, tanto a sub-15 como a sub-17 y luego el partido ya ha ido rodado. Sí, creo que es un formato al que tendremos que habituarnos, a ver las jugadoras como compiten en ese estado de exigencia y sobre todo que al ser una fase ahora hay un sorteo, a ver qué rivales te tocan, no es como antes primero contra tal, bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vete, quitando, eh! ¡Vete, quitando, eh, no, eh!